¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me hagas eso, por favor, te lo pido Curupeco es la leche La leche Porque vas llamando a los bichos Tú al lado de tu casa y los vas llamando Y es genial, ¿vale? Así que si tenéis un curupeco Dadle mucho amor Ahí veo una gatavana ¡Gatavana! ¡Pues sí que hay una gatavana cerca! Pues sí que hay una gatavana cerca, sí Mírala Vale, tenemos que hacer la misión que nos propuso No me acuerdo cómo se llama el cazador ¿Revere? ¿Reveri? No lo sé, no me acuerdo ¡Hostis! Venga, largaos, bichos de los demonios Uf, este paso creo que voy a tener que reiniciar el PSS Sí, pero está yendo un poco a salto A ver si se arregla Que a veces le pasa Y si no, pues lo reiniciamos Y punto Y ya está ¡Ostris, espérate! ¡Que te pires, colega! ¡Que te pires! ¡A fregar al monte! ¡Uy! Si no le vamos a hacer un chillido Que ese sí que nos va a hacer plas plas Como nos pille Cuando haya caídas por el juego Os avisaré de que son caídas del juego, ¿vale? Si no, es mi PC, ya os digo No se puede hacer más Como no me dais dineros Me vais a decir ¿De qué te voy a dar yo dinero? O ver, pues porque me queréis Digo yo, ¿no? ¡Miaja! ¿Dónde? ¿Dónde está la catavana? ¿Dónde? ¡Ostris, está aquí! ¡Hola! Voy a bajar Porque si no, no atino ¡Hola! ¡Niaaa! Soy el conductor Cuando hay un punto de guardado aquí tan cerquita Me da miedo a la vida Vamos a guardar Aunque he guardado a cenar Obviamente Siempre tengo cuidado Siempre uso protección ¿Veis que llevo a Kezu? A Pichilla ¡Nenes, nenas! No me gusta esta zona, ¿vale? O sea, no me gusta nada De nada De menos De nada A ver ¿Cómo subo ahí? ¿Qué me está trolleando esto? Ah, vale Vale, 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 vale Monsties La nocilla Ella la araña Cuando me salga una especialita ¿Tú qué hacía? ¡Ah! Maldito bastardo Bueno, creo que me hacían falta las alas O algo de eso Es la cut Es Es la Tox Y best point Pues muy bien Pues vamos a hacer Mismamente Un técnico A ver qué pasa Ala, todos con el técnico Dí que sí Creo que me va a tocar reiniciar Jolines, que no atino Vamos, vamos, vamos Si llevase a mi Rathian Uy, a mi Jessica Uy Dios, ¿podéis creer que no veo por dónde carajo es? Es aquí, ¿no? Venga Uf, lo que me ha costado verlo ¡Ey, ey, ey, ey! Esta, esta, esta es la seta que quería el tipo Prima seta Voy a mover a lo de las setas Nos están subestimando Da cosa, menos mal que no estoy aquí solo ¡Miau! Bueno, vámonos Sí, sí, espérate ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hay algo raro ahí? ¡Es el Nercilla! ¡Vamos a darle duro al arácnido ese! Me ha hecho técnicos, ¿no? Sobre todo ¿Quién tengo de potente? Pues no lo sé, tío ¿Qué monstis llevo? O sea, pichilla Pero pichilla va a hacer técnicos Sobre todo Venga Vale, aguja somnífera Vale Objetos Me voy a curar, tío Vale Un face to face Menos mal que está haciendo potente, tío Uf Seré imbécil No, no, no Ese Los combos Los combos Que se me olvidan los combos, tío Mierda Refuerzo somnífero ¿Qué mala leche tiene el bicho de los huevazos? ¡Oh! Genial, genial ¡Oh! 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 Ahora sí Venga, no le quitamos tanto Como me molaría Venga, bien Que lo tenemos todo controlado O no O no Uo, venía el cazador Reverto Me acabo de acordar, antes de que lo dijera Muy bien, colega Pero te has fijado, ¿no? Que estaba ya encima En plan vinculante y tal, ¿no? Te has fijado, ¿no? ¿En serio? De justicia en el mundo ¿Eh? Vamos a hacer un ágil No te pares, ordenador Maldito Se ha dormido Genial A ver A ver Me atacas a mí, ¿eh? Bastardo Te ha salido mal la jugada, colega Ahí, ahí Métele, métele Vamos, vamos Que estoy lista Estoy lista Venga, maldito Quiero subir de rango Mi piedra Ahora le ha salido bien Me va a meter una leche Maldito Nos la jugamos Oh, yes Toma Ja, 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 ja Va, que no he dado nada mal Y Nescia me hacía falta para algo también, creo Para algún arma o armadura o algo de eso Luego miraré Has venido a ayudarnos Caramba, eres súper habilidoso Increíble, Roberto Pensabas que ibas solo a recolectar setas y bajaste la guardia, ¿eh? No lo pillas Aquí las setas crecen junto a los caminos que usan los monstruos Donde hay una seta, hay un monstruo Eso dicen Para enfrentarse a los monstruos, primero debes conocer el bosque como la palma de tu mano ¿Este es el mismo tipo que antes estaba tirado en la casa? ¡Oh! ¡Miau! ¿Qué pasa? He tocado a un bicho ¡Qué asco! Quizá este sea mi final Oh Sí que le dan asco a los bichos, ¿eh? Ya ves A ver, ¿qué pasa? ¡Miam, miam! No te quedo ¡Mamá! 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 Maldita reclado أ ¡Sin! ¡Ridey rat! ¡Obde! ! ¡Uzumorami! ¡Rack! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tendencia técnico, vale No sé qué hace La araña esta Ocilla, ¿qué haces? Pulsa B para que se muestre en el mapa Los monstruos, activará la habilidad de búsqueda De monstis de tu equipo Vale, vale, vale Venga, vamos a seguir por aquí Venga, un bichillo, ¿no? Vamos a pegar el bichillo Venga Sal, cometa Chachi Oh, que será por ahí, ¿no? Ay Sí Espérate Espérate Que me voy a parar para que me pilles tú Mierda para ti Oye Está Eh, ahí hay un punto de gatavana Espérate A ver si activamos la gatavana Momento, momento, momento Ya lo he visto, eh Al Kurupeco Pero hay un puntico de gatavana Todo guapo Vamos a activarlo Venga Técnico Tío Tío, todos los que tengo Mira, potente Fuá ¿Hara algo? Este es que está nivel 13 Venga, vamos a probar Vamos a probar Que pueda hacer Si no, pues lo cambiamos A las malas, ¿no? Simba Oh, ese es el cantor que decía, Simón Tenemos problemillas No se ha visto Pero si le he ido por detrás ¿Qué tiene? ¿El ojo del culo activo? ¿Qué? Venga, venga, venga Go, go, go Venga Le quita muchísimo, eh Y ahora vas a hacer un técnico, tío Venga Venga Ahí No he visto cuál es el ataque especial Oh Oh my goodness Mira, vaya Vamos a la Razian Y está infectada Oh, la leche Que me trajo Mil veces Y me va a atacar a mí ¿Con qué atacará la Razian, tío? Agil Agil Mierda ¡Mierda! Y yo no sé a qué le he atacado La verdad Vale, ágil Está muerto, tío Está muerto No, 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 no Venga, 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 venga Te vas a atacar a ese Jolines Que pega unas leches Que pa' qué, tío Mortal inverso Vamos a ver qué hace el movimiento Al menos Porque no lo he visto Le hace un chof Tengo que hacer un cambio Porque esto Esto se va a ir al carajete Aprovechamos Tío, ¿qué hago? ¿Ataco a la Razian o ataco al Al Kurupeco? Ok Maldito bastardo, tío Potente ¿Contra quién le vas a hacer Un potente, tío? Este va a atacar a mí El maldito Espina venenosa Vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir 186 Venga, tenía que haber atacado Al maldito este Todo el rato Canto fortaleza Eso Sube del ataque Claro que sí, guapi Venga, tú aguanta Gracias, pequeño Por atacar al Kurupeco Vale, te vamos a dejar A ti eso O espérate No, sí Qué maldito Muérete ya, tío Muérete ya En serio Y ahora ataca con uno Potente Por la cara ¿Sabes? Por la patis Por la patilla Por la patis Voy a tener que curar ¿Eh? Ha caído un objeto Uf Madre mía Estamos finos Estamos finos Finos y seguros Canción vital Como no Mariquita Mátalo ya Tío Uf Vale Hemos machacado Al cabrito Este Venga Venga Leches Que se note Venga Que se note Se ha enfadado Cuidado Vale Vale Nada 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 No hay dolor Chispas Venga Para que veáis el ataque Ahí 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 Pimba Pimba 449 Vale Vale Le hemos hecho Daño Del bueno Dios Vale La clave Estaba En Intentar Ir primero A por el Curupeco Para que dejara De dar Por saco Ahí está la clave Malas decisiones Que se toman Que se toman En la vida 5300 Mola Venga No lo hemos hecho mal Eso está guay No ha estado mal No ha estado mal Pues no Súbeme El vínculo Del brazalete Para que pueda Entrar A entrenar A la ración Acabo de leer El informe Agradezco mucho Tu ayuda Al parecer La situación Es más urgente De lo que imaginaba Si es cierto Que la plaga negra Ha hecho Que el oasis Se seque Debemos ocuparnos De ella Sin mayor dilación Para evitar Que se extienda Hay otro oasis En el desierto La ciudad Albarax Circula un extraño Rumor En esa aldea En la noche Del desierto El demonio negro Borrará La luna del cielo El demonio negro Quizá tenga algo que ver Con la plaga negra No sé nada De ningún demonio Pero lo que sí sé Es que no dejaré Que destruyan la aldea ¿Y a este qué le pasa? Es que no se ha hecho La siesta Albarax La ciudad natal De Reverto Voyo Los cazadores Vamos a ver Qué está pasando ¿Qué decís colega? ¿Os apuntáis? ¿Nos estás pidiendo Que nos unamos A tu temerario Grupo de cazadores? Relaja Esos bigotes Colega Todavía tenéis Que demostrar Un par de cosas Antes de que los cazadores Os aceptemos Jolines Primero vamos a Oasum Nuestro campamento Se encuentra allí Cuando lleguéis Hablad con él Con Jentor Él es quien manda Y tened cuidado A Lilia Le daría algo Si os pasara cualquier cosa Dirígete a la marca Que aparece en el mapa De la pantalla inferior Tengo que encargarme De un par de asuntos Aquí Nos vemos en Oasum Jolines Tío Yo quiero entrenar A mi rafian ¿De qué sirve Tener una rafian Rosa Guapísima Si no la puedo Entrenar Desesperante Se ha visto Al demonio negro En Alvarax La aldea de Reverto Tal vez esté conectado Con la plaga negra Lo primero que tienes Que hacer es Ir a Asum Los cazadores Se han reunido allí Para planear Su próximo movimiento En serio tía En serio Me deprimes Me deprimes Ostris Mira que me he encontrado Aquí Un corrino Ay el corrinote Ay Al rico jamón Venga Estoy muy deprimida Es que me gusta El queso Obviamente que me gusta El queso Porque ya veis Que es un máquina Es un máquina Pero Es que la rafian Tío Y poder volar Por eso me lo bloquean Para que no huele Somos malditos No está por aquí ¿No? El jefe Para que me suba El rango ¿Verdad? No Eso no me quiere Dar misiones Pues nada Salimos Remedio ¿Qué lejos está todo? Como me tenga que esperar A vencer Al tipo de la plaga Me va a dar el sol ¿Sabes? Ponle atención al mapa De camino Asuma Así llegaremos Antes que un Yankutcut Persiguiendo un Conchu Pues entonces Sí que vamos a llegar Rápido ¿Sí? A ver ¿A qué más Vamos a poner Y a la araña? Venga Arañita Vale Todo controlado Seguimos El camino ¿Dónde? 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 Tío Que Dios me guarde la vista Digo lo he ido Porque la vista Ya la he perdido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí abajo ¿Algo? ¡Nya! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga Ahí Tú Quita del medio Que te mato ¿Eh? Estoy muy loca Tiri 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 Si me llegan a decir Que yo me voy a montar En una araña Tan pancha Es que me da mucho asco Los bichos Un asco Yo soy como El cazador ese Es como Ni que hubiera Mil euros En una caja Metía yo la mano Ya te digo Rollo Mete la mano Coge los mil euros Pero está lleno de cucarachas Ni de coña Aunque hayan diez mil No Es que me muero antes Ahí Qué asco No podría No podría Desierto de Arbolia Uno tiene sus fobias En esta vida ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno Es mi monstie Lo voy a querer La verdad es que Podría coger A pichilla Y así asusto Los monstruos Para que no me den Por saco A ver O asum Joder Aparecen de la nada ¿Sabes? Ahí pum Pum Uf El colega Es al que le caemos mal Jejeje ¿Ustedes otra vez? Ha llegado a nuestros oídos Que las cosas no andan Muy bien por aquí Y han viajado hasta aquí Solo para decirme Algo que ya sé Capitán Reverto Te estábamos esperando Tenemos un problema El demonio negro Ha atacado al barax ¿El demonio negro? ¿Están todos bien? Hemos podido evacuar A los civiles Pero ahora Hay más arenas movilizas Si no podemos acercarnos A la aldea A este paso Los aldeanos Se quedarán Sin un hogar Al que volver Lleganoslo a nosotros ¡Era pan comido! ¿Por qué has traído riders? No pienso permitirles Que se unan a nosotros Estos colegas Nos ayudarán Confía en mí Si tú lo dices Tenemos cosas más importantes De las que preocuparnos ¿En serio? Qué poca vergüenza De verdad Venga Venga Veo por aquí Muchas zonitas Ok, ok Jefe Nolma A ver ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? Reverto Has venido Jefe ¿Se encuentra bien? Sí Yo he salido ileso A la aldea Sin embargo No podremos volver Mientras las arenas Movilizas Sigan allí Y además Está el demonio negro O tal vez Sería mejor decir La plaga negra Cuanto más tardemos Más fuerte se hará ¿Ha dicho la plaga negra? O sea que En realidad El demonio negro Mientras devastaba Todo por la noche Era imposible verlo Pero se trataba De una bestia enorme Con cuernos Y cubierta de niebla negra Su rugido ensordecedor Hace temblar La tierra Ah Podría tratarse de un What the fuck Con diablos Claro El terror De las dunas Es una criatura Tremendamente grande Aunque Está actuando De un modo Muy extraño Por lo general Nunca se alejan De su guarida Y rara vez Han atacado a alguien Ahora que sabemos Que esto tiene Que ver con la plaga Debemos hacer algo Para el carro Si queremos acercarnos Antes habrá que ocuparse De las arenas Movilizas Seguramente El culpable Es un cefadrón Uno de esos tiburones De las dunas Hay tres lugares Sospechosos Nosotros iremos Al remolino De arena Perfecto Nosotros nos encargamos Del resto ¿Ustedes? Está bien Pero deben informarnos De cualquier cosa Que descubran A mi no me desordenes Que te invito Una paliza Que te reviento Chicos Me gustaría Que fueses A las dunas De arbolia Y a las crutas De sal De arbolia Aseguraos De que lleváis Todo lo que necesitáis ¿Vale? Vamos a ver El remolino De arena Bueno Deberíamos Ariguar Donde está Primero Eso ya Es cosa Tuya Al lío Y todos verán Como con valentía Resuelvo Sus misterios Un remolino Un remolino De arenas Movedizas Se interpone Entre Albarax Y tú Tiene que ser Obra de monstruos Enormes Se encuentra Un barros Un ermitaor Un daimillo Hermitaor Y un cefadrom Un barros No quiero ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vamos a ver Si encontramos a uno Y nos cargamos a uno Aunque sea Tú vente para acá Venga ¿Qué tienes con tinta? ¿Qué tienes con tinta? Quieto ¿Eso qué es? Oye Vale Ey Eso es una dorada Wow Ya sabéis lo que vamos a hacer Dejaremos las misiones Para mañana Porque Perdonad Pero cuando vemos Una cueva dorada Hay que meterse en ella Si o si Si o si A ver que nos encontramos Por aquí A lo mejor Hay otro bicho Que no podré usar Como la ración Estoy muy deprimida Guarida de monstruo raro Venga 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 Eso no le asusto ¿Eh? ¿Qué hay por ahí? Trigo molido Flor Sol ¿Qué? ¿Cómo lleváis vosotros La partidica? Buah Vosotros ya Debéis ir súper adelantados Yo es que como Solo puedo jugar Cuando grabo O dedicarme a hacer misiones Mientras no estoy grabando Y tal Farmear Pues hala Cáscara de insecto Ahí Con mis chillitos Por ahí está bloqueado ¿No? Sí Ahí me duelen Ya las orejas De los cascos Piedra Venga A ver ¿Qué monstruo Nos encontraremos? Tío Que mole Por favor Por favor Machelita De la araña Venga 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 Uh Yes Bomba humo Bueno Lo raro es que Estando en zona de desierto No nos afecte el calor Vamos Llegamos al nido A ver si está Habitado o no ¿Qué monstruo es? ¿Es un tigre? No lo veo bien A ver Vamos a acercarnos No es un tigrex Hostia ¿Cómo se llamaba este? Es que yo soy malísima Para los nombres ¿En serio? Espérate Espérate Que me he montado Es que Tío Ocupato Vaya tela Vale Voy a ver Que huevitos salen ¿Vale? Y eso será lo importante Así que One moment Babies Vale Ya está El primer huevo Es justamente el del diablos Que el bicho este es el diablos Leches Pero es diablos negro Ojo cuidado ¿Vale? Entonces Este bicho es el diablos Pero el normal Míralo Si tiene una cara encantadora En el fondo Bueno me piro Que estoy haciendo el imbécil Y le estoy robando un huevo ¿Sabes? Madre mía Que vamos a capturar Un bichejo Que te flipas ¿Vale? Otro bichejo Que no voy a poder llevar Pero que te flipas Porque en principio Es Diablos negro No sé cómo lo llamarán Oscuro No sé Es que como la página Está en inglés Pues pone Black diablos Supongo que sea eso Diablos oscuro Diablos negro O lo que sea Venga A ver ¿Dónde estaba la La guarida? Por allá ¿No? Vamos a ver Que nos ha salido Porque obviamente Ya no nos da tiempo Hacer misiones Pero Ostras Estaban peleando Tío Cárgate Que te pires Que te pires Que te pires Que te meto Chaval A ver A ver Que sale Por cierto Super listos A ver Los huevos Los huevasos Incubadora Eclosionar huevo Venga Vamos a ver Si no me he equivocado Diablos negra Diablos negra Le vamos a poner Le vamos a poner Le vamos a poner Balrog Venga Decidme la peli Está super fácil ¿Eh? Super fácil Bueno Pues otro monstruo Que no podemos llevar Con nosotros ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay Fragmentos Seguimos en conseguir Fragmentos Gestión de monsties Editar equipo No mirad las características Del monstruo Esperad Dios Que mona mogollón Eso sí Me falta por ahí La genética Hay que arreglarla Potente Mira Además me va súper bien Si pulsas B Podrás asustar a monstruos débiles Pero puede que los más fuertes Reaccionen de forma agresiva O sea Es el sustituto perfecto De Kezu Básicamente Básicamente Salto subterráneo Pulsa delante de un hoyo Para colarte ¡Bien! También permite cavar túneles Bajo obstáculos Para acceder a zonas nuevas Habían zonas de excavación En la primera zona En la zona que estaba cerca De Villa Hakum Así que mola bastante Y ciclón maligno Causa gran daño A todos los enemigos Forma un ciclón Que envuelve y golpea A todos los enemigos Que por cierto No mire la ración Agil Tío es guapísimo La ración Búsqueda de nidos Bueno Y tajo abrasador Vale Molará Pues nada Lo vamos a dejar aquí Con este Preciosísimo Balrog Estoy teniendo una suerte Que te flipas ¿Eh? Es mola mogollón ¿Vale? Y nos vemos mañana En otro vídeo Bye bye ¡Ostria, ostria, espaitanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver Que yo dejo que me suba vídeos Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío De todo lo que sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que os molan Yeah Guajaja Guajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!